Bueno, me voy, pero solo los basados recordarán qué color hay aquí. Dicho esto, me marcho. Se viene un mini arco para pajeros. ¿Qué color hay aquí? Solo los basados recordarán qué color hay aquí. Lo único es que hay bastante delay. Eso sí puede ser. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me siento muy pioneros del mañana. Pues en principio nada más. Mi problema no es saber qué hay debajo de la falda del marín. Ese es mi problema. Pues mira, como recompensa para todos los que habéis visto esta prueba, este Lost Media... ... ... ... Gracias por ver el video.